El comandante del primer distrito de policía, Abuga, presentó un balance sobre el inicio del mes de diciembre y sobre los operativos realizados la noche del jueves, amanecer viernes. Luego de un trabajo articulado entre la administración municipal, con su secretaría de gobierno, su secretaría de movilidad, ejército del batallón Palacé y nuestro personal de vigilancia y nuestro personal de policía de infancia y adolescencia, podemos decir que podemos dar un balance positivo. Estuvimos trabajando de manera coordinada hasta altas horas de la madrugada. Del día de hoy, fueron impuestos aproximadamente 14 comparendos a algunos padres, a quienes fueron encontrados los menores con pólvora, fueron incautadas bolsas de agua con pintura y otros elementos y unos elementos artesanales que serían utilizados para generar algún tipo de desmán. Estuvimos hasta altas horas de la madrugada, tuvimos nosotros ese trabajo articulado. Aquí lo importante es invitar a todos los ciudadanos para que en esta época de Navidad se puedan disfrutar todas estas celebraciones en familia y con los amigos.